En este día súper especial, vamos a realizar un árbol genealógico de Flippy con Flaky, famosos personajes de Happy Trip Friends y mods del Friday Night Funkin'. ¿Cómo lucirían sus hijos? Es momento de empezar. Acá tenemos la pareja de Flippy con Flaky. Ambos personajes son muy chipeados en su serie. Como sabemos, Flaky es algo tímida y Flippy posee dos personalidades. Una es bastante tranquila y la otra, Flaky, es muy salvaje. En este universo, los dos se juntan poco a poco y hasta se llegan a casar. Producto de esto, tienen cuatro hijos. Comenzamos por el mayor. Ella lleva el nombre de Flappy, heredaría el pelaje y escamas blancas de su madre. Pero todo el color de velo sería muy parecido al de su padre. Su personalidad no presentaría ninguna inestabilidad como Flippy. Y ella sería muy amable y cariñosa. Por otro lado, tenemos a Flippy. Desde que nació, heredaría toda la psicopatía de la personalidad de su padre. Así que él sería muy salvaje las 24 horas del día, causando muchos problemas a todo el mundo. A pesar de ello, él es muy respetado en el servicio militar por realizar misiones altamente riesgosas. Su aspecto se parecería más a su madre, pero heredando los ojos de su padre. La otra hija del medio, llevaría el nombre de Flaxy, heredando también toda la psicopatía de su padre Flippy. Ella sería buscada internacionalmente como una delincuente de mucho cuidado. Odia a todo el mundo y extermina sin piedad a toda persona que se encuentre frente a ella. Y de manera curiosa, le gustan las batallas del Friday Night Funkin. El hermano menor, de nombre Keith Flockby, es un personaje sumamente tranquilo. Él es estable mentalmente y es muy serio con sus decisiones. Él ascendería de rango en el servicio militar bastante rápido, siendo también muy respetado en ese medio. Él buscaría por todo el mundo a su hermana Flaxy para capturarla y meterla en la cárcel, teniendo una curiosa rivalidad entre hermanos. Estos serían los cuatro hijos de Flippy y Flaxy. Siguiendo el orden familiar, Flappy, siendo bastante tranquila y sin juzgar a nadie por su apariencia, llega a conocer al Creepypasta de Calabardo. Ella lo trataría tan bien de Calabardo que de enamorado de Flappy. Con los años, llegan a tener un hijo bastante abargado, de nombre Calabee. Él heredaría el cuerpo de pulpo de Calabardo, el color de pelaje de su madre y, de manera curiosa, el cabello rojizo de su abuela Flappy. Calabee sería muy amargado y, en ocasiones, con toques malévolos. Por otro lado, Flappy, en una de sus misiones como militar, era capturar a la misma Chara. Pero, cuando se encuentran, comenzaría un romance bastante malévolo entre los dos. Al parecerlo salvaje y negativo, esta vez se atraerían. Producto de esto, nacerían dos hijos, una chica llamada Kilchar, la cual sería tan malvada como sus padres, siendo muy buscada a nivel internacional como su tía Flaxi. De hecho, las dos formarían una especie de mafia bastante peligrosa. Mientras que su hermana pequeña sería el opuesto a ella, ya que Charky sería excesivamente muy tímida con todos, escondiéndose y viviendo en su burbuja social, en su habitación. Esto nos haría recordar bastante a su abuela Flaxi. Por otro lado, Flaxi, siendo un personaje de los bajos mundos, un día llega a conocer al mismo Tinky Winky demoniaco en su forma musculada. Ambos tienen una batalla de rap muy salvaje y, sin darse cuenta, terminarían juntos de por vida, cometiendo fechorías los dos juntos. Ellos tendrían un hijo superpoderoso de nombre Tinky Winks. Él heredaría la fuerza bruta de su padre y el cabello de su madre, aunque esta vez de color verde. Él sería un personaje bastante fuerte físicamente y entrenaría diario para hacerlo aún más. Le gusta enfrentarse con adversarios muy duros, por eso mismo tendría marcas de batalla en su cuerpo. También gusta por realizar batallas de rap, aunque en el fondo no sería tan malvado como sus padres. A pesar de que Kiflokpi es un militar de alto rango, bastante estable emocionalmente, al parecer tendría una debilidad con las chicas malvadas. Por eso mismo conoce a una Espinela de otro universo, en donde ella jamás se volvería buena. Entre los dos surge cierta química y con los años llegan a tener una hija. De nombre Flippinela, ella sería un personaje que solo traería caos en el mundo. Teniendo poderes elevados, producto de su madre y un comportamiento bastante maligno, como su abuelo Flippi. Sus bailes exterminan a sus rivales con facilidad, siendo otra villana de la familia, muy buscada por todo el mundo. Calapi, el hijo de Calamardo con Flippi, conocería a Pico de un universo en donde es chica. Esta Pico es bastante curiosa y kawaii, aunque con gustos de aniquilar personas que le caen muy mal. Esto hizo que Calapi se sienta atraído por ella. Después de un tiempo juntos, llegan a tener una siniestra hija. De nombre Sofía, ella sería una gran maestra con diversas armas de combate. Sofía tiene un comportamiento muy malévolo, siendo otra villana más para esta gran familia. Pero lo que le diferencia es que suele traicionar a los mismos villanos, siendo una doble espía encubierta. A veces trabajando para su bisabuelo Kiflokpi o para personas malvadas. Al final, ella traicionaría a todo el mundo. Por eso se llevaría mal con toda su familia. Por otro lado, Kilchar tendría un amorío fugaz con Tugman. En esta relación de corto periodo, tendrían un hijo psicópata de nombre Kil Tank. Él se quedaría a vivir con su padre por bastante tiempo. Por eso mismo llevaría su uniforme, siendo un Tugman por bastante tiempo. Hasta que se descubre que es un psicópata como su abuelo Flippy. Por lo que sería encerrado en una celda de por vida. Aunque después escaparía de su prisión. Tings y Wicks conocería a la cyborg QT mediante una batalla de rap. Acá es cuando QT revelaría su verdadera forma. La cual hace que Tings y Wicks quede cautivado. Con los años, llegaron a tener dos hijos. La hija mayor se llamaría QT2, siendo una cyborg al igual que su madre. Pero mucho más poderosa. Se puede decir que ella es la más fuerte físicamente de toda esta familia. QT2 es kawaii y amable con todos. Por otro lado, nacería otro hijo psicópata en la familia. De nombre TWQT. Él llevaría lo de ser villano a otro nivel. Pero su hermana, que es muchísimo más fuerte que él, le obligaría a no ser mala persona. Por lo que TWQT desfogaría toda su ira en duelos de lucha libre. Sin aniquilar a su oponente. Volviéndose muy popular en este tipo de duelos. Terminando el árbol genealógico, tenemos a Flipinela, conociendo al mismo impostor Black. Nadie sabe muy bien cómo sucede este acontecimiento. Pero simplemente, ellos dos llegan a tener un hijo. Este sería una combinación bastante demoníaca entre los dos. Este ser de nombre, Fluss, es otro de los impostores legendarios del Among Us Verso. Este ser irradiaría bastante hostilidad para todos. Y sería el último miembro de este gran árbol genealógico. Estos fueron la familia de Flaky con Flippy. Siendo prácticamente una descendencia de villanos malévolos. Varios de ellos buscados a nivel internacional o con inestabilidades psicológicas. En esta ocasión, los dibujos fueron realizados por el señor Mors. Redes sociales abajo. Si tienes ideas para otros árboles genealógicos, coméntalos. Que la creatividad es muy ilimitada para este tipo de cosas. ¿Qué chip quieres que tenga descendencia? Vamos, adelante. Escríbelo abajo. Ya sabes qué hacer. Suscríbete. Deja tu pulgar arriba. Y vuélvete miembro para apoyarnos. Yo me largo de acá, sin antes decirles que los aprecio. Adiós, bye.